¡Hola! Soy Eugenia de Ponte Lana y os vengo a presentar nuestro proyecto. Nosotros nos dedicamos a las lanas artesanales y al teñido de tintes naturales. Hacemos lanas hiladas a mano y después tenemos las bases de merino que después teñimos. Es un proyecto que he nacido hace unos cuantos añitos cuando estudiaba Bellas Artes en Barcelona y ahí descubrí el mundo del hilado artesanal. Empecé con un uso, me fabriqué un uso y empecé a hilar lana en el piso de estudiantes. Y de ahí, a partir de ahí, también descubrí el mundo de los tintes naturales, del que uno entra pero nunca sale porque es adictivo. Entonces, poco a poco fui ampliando la empresa. Actualmente se ha unido a la familia de Ponte Lana, mi hermano Federico, que también podréis ver en la feria. Y, bueno, os presentamos las lanitas. Como ya sabéis, el producto estrella es la lana hilada a mano, teñida con tintes naturales. La característica principal de esta es que está hilada a mano. Su hilado es irregular por las distintas presiones que tiene la rueca, o depende de si ese día estoy más estresada o estoy más tranquila, pues me sale más gordito o más fino. Pero, por lo general, es un hilado gruesito. El hilado a rueca nos da la característica posterior a nuestro tejido que le dé esta característica artesanal por esos dibujos que va a formar ya el mismo tejido. Igual no hace falta tejer con unos puntos muy complicados porque ya un punto simple nos va a dar los dibujos por el grosor de la lana que varía. Bueno, después también, y no sé si se ve en el vídeo, pero se ven las variaciones en el tinte, los tintes naturales, lo que nos dan es un color que no es uniforme, por ahí podemos apreciar colores más oscuros, colores más claros, pero esto también es lo lindo de los tintes naturales que nos dan este juego en el tejido también. Vale, también este año como novedad en el Barcelona Nits, ya hemos ido tiñendo y llevando en ferias esta lana, pero os voy a llevar, porque me estabais pidiendo mucho hilazos más finitos, porque por ahí el hilado regular queda bien en jerseys o cosas la lana hilada a mano, pero para chales, calcetines, igual pues me pedíais más un hilado más finito. Así que hemos conseguido base de merino también, porque nos encanta el merino, trabajamos con merino, por ahí traeremos otra cosita, pero de momento estamos con merino. Llevamos lana fingering, ¿vale?, más finita, y después también llevamos lana sport, ¿vale?, que este sería un ejemplo de lana sport. También todo teñido con tintes naturales y mordientes naturales. Y repetimos con el algodón, el algodón es súper suavecito, 100% algodón, teñido también con tintes naturales, y lo presentamos en madejas de, bueno, en estos ovillitos de 50 gramos. Llevaremos en varios colores y también algún ovillo de 5 gramos, puede ser. Vale, y por último os presento los telares, estos telares los hace mi madre con el telar, y os vamos a llevar varios de distintos grosores, distintas tintes naturales, y esperamos que os gusten mucho. Bueno, nos vemos en el Barcelona Knits, podréis encontrar todo lo que os he enseñado y más, y si no también podéis ver la página web, pontelana.com, y en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Un beso. Un beso.